En una reciente emisión, la conductora de Magali TV la firme. Magali Medina compartió este 18 de abril detalles de una inédita entrevista póstuma realizada al actor Alex Procco por un enviado especial de su antiguo programa, Magali TV, mientras éste se encontraba en su lecho de muerte. En dicha entrevista, Procca habló sobre su relación de más de 10 años que afirmó tener con el conductor de El reventonazo de la chola, Ernesto Pimentel. En las imágenes de archivo, se escucha al actor narrar con dificultad, debido a su cáncer de ganglios, como conoció a Pimentel y como alcanzó la fama. Para sorpresa de muchos, él también bailarín reveló que fue el quien conoció a Pimentel, desmintiendo la creencia de que fue al revés. Dejó en claro que él era el conocido en el ámbito artístico, ya que contaba con numerosas obras de teatro infantil en su historial, además de haber formado parte del staff de baile en varias presentaciones. Procca señaló para Magali TV que en un matrimonio, cuando las cosas no funcionan bien, especialmente a nivel sexual, es común buscar fuera de casa lo que no se encuentra dentro. Agregó que nunca encontró en su relación con Ernesto lo que buscaba, siendo este el principal motivo de su separación. Yo creo que cuando hay un matrimonio y cuando las cosas no funcionan bien, hasta sexualmente, uno busca en la calle lo que no encuentra en la casa. Y yo nunca encontré en casa lo que yo buscaba de Ernesto. En los días previos a su partida, el 29 de septiembre de 2004, Alex Procca luchaba contra un cáncer de ganglios que le había arrebatado la voz y le dificultaba la respiración. A pesar de estar en la fase final del virus del SIDA, encontraba fuerzas para rememorar momentos de su vida junto a Pimentel. Mientras le hacía en su lecho de muerte, Procca compartió recuerdos de cómo comenzaron en el mundo artístico, destacando que mientras él tenía una carrera en ascenso, el creador de Chabuca no era conocido por nadie en ese momento. Yo hacía una carrera con Tito Salas, yo hacía una carrera con Juan Chiquillano, yo hacía una carrera en teatro para niños, en un montón de cosas, y Ernesto no conocía a nadie. En los periódicos salía yo nada más, y eso es lo que le molestaba a Ernesto, se le escucha decir al actor fallecido días después. Magalí Medina ofreció recompensa por entrevista a Alex Procca. Magalí Medina ha manifestado su disposición a brindar su versión de los hechos, subrayando que en ningún momento buscó presionar a Alex Procca para que hablara sobre la sexualidad del conductor de El reventonazo de la chola. Aunque la periodista no entró en detalle sobre lo conversado, se adelantó su intención de compartir más información. La comunicadora ha mostrado abiertamente su interés por encontrar los videos de sus entrevistas, por lo que no ha dudado en ofrecer una recompensa a quien se los entregue. Si alguna persona tiene la entrevista, la grabó por A, B o X circunstancias, por favor, llamen al 99442 a 1210, que es el chismefono, que habrá una recompensa para quien nos haga llegar esa entrevista si es que la tienen. Yo la he buscado, como dije, acá en este canal. No lo tenemos porque yo no trabajaba en ATV. De lo contrario, me hubiera involucrado inmediatamente en el tema, aseguró.